Pese a que el gobierno federal consideró el proyecto del Tren Maya como un asunto de seguridad nacional, ambientalistas insisten que al reanudar las obras en el tramo 5, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo está violando la ley al pasar sobre la suspensión otorgada por un juzgado. De esta manera, los activistas entregaron al juzgado número 1, con sede en Mérida, Yucatán, las pruebas sobre las violaciones contra al menos 6 amparos considerados por dichas instancias, por parte de Fonatur, luego de confirmarse el reinicio de las obras en el tramo 5. José Urbina, miembro del movimiento Sálvame del Tren, aseguró que desde el viernes pasado se han enviado las pruebas de dichos trabajos al juez, consistentes en videos y demás materiales, para que tome cartas en el asunto. Señaló que hay evidencias de que Fonatur reinició los trabajos en la zona que abarca este proyecto, pese a que cuentan con 6 suspensiones para atener las obras hasta que se resuelvan los trámites de amparo. Las obras iniciadas entre el 13 y 14 de julio pasado, cuando nos reportaron el ingreso de máquinas de manera furtiva durante la noche, tan furtivamente que saben lo mal que están haciendo, afirmó. Para añadir que las obras se dieron tanto en Puerto Morelos, como Playa del Carmen, Tulum y Ejpujá, donde era Selva Virgen. Las imágenes son aterradoras, añadió la mentalista. Detalló que tan solo él tiene el conocimiento de 6 suspensiones otorgadas por el juzgado para detener la obra en el tramo 5 del Tren Maya. De estas, una que abarca la parte norte y sur de dicho segmento, es provisional a la espera de la audiencia correspondiente. En el caso del segmento sur del tramo 5 del Tren Maya, tiene al menos 5 suspensiones, 4 de ellas son provisionales y una definitiva, declaró. Aunque no descartó que podría haber más. Durante la mañana de ayer, integrantes de la organización Greenpeace México, colocaron un salvavidas gigante en donde se realizarán las obras del tramo 5 del Tren Maya, junto a un inflable con el mensaje, ¡Protejamos la Selva Maya!